hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis? vamos a quitarle un poquito la música clásica ya estamos casi a puntito, casi a puntito, de empezar la cría, mirad ya como está, aquí tengo las paredes un día el trío este ya que ya he dicho yo como lo hago veo los palos bastante, bastante, bastante bien, si me diréis, yo lo veo muy, muy, muy bien estoy un poquito fónico como siempre, con la gripe que ha venido, mirad que hembrita, mirad que vaso y mirad que hembrita la tengo de este vaso también que por cierto, ya os diré cosas del mundia, que guay, 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 guay ante todo me alegro de todos los que hayan ganado el mundia de verdad que me alegro, que hay que alegrarse de las cosas nuestras, si no vamos a pañar bueno, y a lo que iba, primero, que me pregunté, que lleva el agua, vitamina E con selenio ante todo eso, tomé vitamina E con selenio, porque los padres y las padres tienen que estar ya en su punto en su punto, pero esto es como digamos, la kinder pase, si hay alguno así retrasado, esto lo pone ¿cuánto tiempo? hasta la show, ahora mismo, que es show, dos horas, cambiarle todos los bebederos a todos los aviarios entero, dos horas, eh, por eso estoy grabando esta hora ¿cuánto tiempo? desde ahora hasta que le quite la rejilla, que lo quitaré más o menos sobre el día 24 miércoles más o menos miércoles, pues según como lo vean, le quitaré la rejilla y la hora de luz esto lo tengo para grabar el vídeo, lo tengo y la luz natural, la activa, mirad como están los pajaritos esto, ok, con la luz, creo que, que ha acertado con la luz natural, el captor de España y a lo que vamos aumento, aumento de la fertilidad, obviamente el selenio se utilizaba, el selenio se utilizaba con los cerdos con los cerdos, con los cerdos, para obtener la fertilidad, ¿qué hacemos? pues mirad, esto es uno por uno, eh uno por uno, cogemos por aquí como toda nuestra vida, es un repasito, eh, un repasito de la pluma y ya lo vemos como están lo vemos, lo vemos por aquí, suavemente, mirad como está, a ver si se vea bien se sana, se da un recortadito de pluma, cuidado, eh, si no sabéis hacerlo, no hacerlo, eh, mirad, a ver que quiero que salga por ahí bien, ahí, le recortamos un poquitín, ¿por qué? como plumona esta hembra ahí le hago así un poquitín, se queda así un poquito más, bueno, no pasa nada, le damos algunas plumillas que ya se lo di a Viario Joaquín, que de aquí le mande un saludo, que él lo hizo muy bien y de ahí le recortamos las plumitas, ¿qué pasa? que después para la cópula, cuando se ponga así, está mucho más libre, ¿lo ves? y recibe la cópula mucho mejor, súper sana, eh, súper sana, súper buen piezo, a los vasos, pero ahora me retoro a los vasos, eh, cuidado con el vaso, ahí, como tengo mucho mucho mejor, eh, al macho, que lo tengo aquí, como está en selado, lo mismo, eh, incluso más, cuidado con las patitas, si queréis, lo podéis con aquí, esto es un juego, eh, de aquí lo ven, tiene las patas hacia atrás, repito, lo ves hacia aquí atrás, soplamos, y damos un recortadito de plumas, ¿por qué? para que se mide mucho mejor, algunos diréis, es que la pluma está lista, hace lo que queráis, cada uno, como digo yo, en su casa, que haga lo que quiera, es lo que hago yo, que no tengo, que cada uno, que cada uno, haga lo que corresponda, o lo que quiera, alguno dirá, esto es maltrato, pues yo no sé qué es maltrato este, cuando tú pones un perro, y le quitas las plumas, las plumas, cuando te pones un perro, y los pelas también maltrato, en fin, son cosas de la ética, de la ética es lo que vamos, y ahí, y le dejamos, el, el pito, del macho, lo dejamos mucho más libre, lo ves por aquí, le damos una poquita de plumita, ¿por qué? porque si lo arrancamos, vuelven a hacer, así lo recortamos, y lo veamos así, hasta la próxima muda se queda así, ¿eh? por eso, y así, y así, con todo, ¿vale? aunque son, tonterías, 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 pero al final, tonterías, se nota de sacar, de tres pichones, a subirte a cinco, a seis pichones, son, gilipolleces, que, que marca la, la diferencia, ¿eh? venga, señores, que vamos a empezar la cría dentro de nada, y espero que, tengamos, todos nosotros, todos nosotros, y que me estéis viendo, buenos, y muchos, muchos, y buenos pichones, ¿eh? y bonitos pichones, espero que os guste el vídeo, y hacerlo, hacerlo, hacerlo el que quiera, obviamente, yo lo hago, y mirad lo que tengo aquí, que yo aquí, de peluquería, me voy a tirar, por lo menos, un día mínimo, ¿eh? que tengo las paras, súper, súper, súper bien, y los bachos también, buena pinta tiene, ¿eh? espero que os guste, y si te ha gustado darle a like, por cierto, os tengo que decir lo del piojillo, que no se me ha olvidado, hasta otro vídeo de los canarios, hasta otro vídeo de YouTube, un gran saludo, y hasta el próximo vídeo, ¡hasta luego!